¿Preferirías verlas arruinadas? ¿Preferirías verlas arruinadas? Griselda Siciliani defendió a Telme Callu Hace una semana, Telma Fardin denunció públicamente a Juan D'Artes por una presunta relación. A su vez, el actor debía asistir a la audiencia de mediación por el juicio que inició contra Callu Rivero, quien lo había acusado de acoso, motivo por el que él inició acciones legales por daños y prejuicios. Ambos casos cobraron tanta relevancia que aún se plantean grandes discusiones en torno a ellos. Callu fue duramente cuestionada desde que habló en contra de D'Artes, pero en cuanto Telma realizó sus declaraciones, muchas personas le pidieron disculpas. Entre ellas muchos famosos como Eva de Dominici, Adrián Suárez, Sebastián Estebanés, Flor Viga y Facunda Arana. Sin embargo, hay quienes piensan muy distinto y lo evidencian en las redes. Este fin de semana, el colectivo de actrices argentinas hizo un festejo de fin de año y subieron las fotos a la cuenta de Intagrán del Movimiento. En una parecían Rivero y Fardín muy felices, fundidas en un abrazo en la cabina del DJ, donde la catamarqueña pasaba música. Un internauta compartió un video de aquel emotivo momento y escribió, Callu Rivero y Telma Fardín, en una fiesta, de Joda, celebrando las denuncias contra D'Artes. Pasó este fin de semana. Me parece mío un poco raro todo. Al leer el mensaje, Griselda Siciliani, quien es miembro del grupo feminista estalló de furia al ver el tuit por lo que respondió, ¿pero qué mierda te pasa? Signo de interrogación, ¿cómo las violaron y maltrataron no pueden bailar, reír y abrazarse? ¿Preferirías verlas arruinadas? ¿Eso te dejaría más tranquilo? Somos libres y si se nos canta estamos de joda. Vale recordar que Griselda ya se había mostrado furiosa tras las declaraciones de Juan durante la entrevista con Mauro Viale. Entonces, el intérprete negó haber violado a la joven y la acusó de intentar seducirlo. En esos momentos, Siciliani comentó indignadísima, ¿le decís mentirosa a la niña que violaste? ¿Le estás violando otra vez? Almohadilla Bastalla. Hace una semana, Thelma Fardin denunció públicamente a Juan D'Artes por una presunta relación. A su vez, el actor debía asistir a la audiencia de mediación por el juicio que inició contra Carlos Rivero, quien lo había acusado de acoso, motivo por el que él inició acciones legales por daños y prejuicios. Ambos casos cobraron tanta relevancia que aún se plantean grandes discusiones en torno a ellos. Calu fue duramente cuestionada desde que habló en contra de D'Artes, pero en cuanto Thelma realizó sus declaraciones, muchas personas le pidieron disculpas. Entre ellas muchos famosos como Eva de Dominici, Adrián Suárez, Sebastián Estebanés, Flor Viga y Facunda Arana. Sin embargo, hay quienes piensan muy distinto y lo evidencian en las redes. Este fin de semana, el colectivo de actrices argentinas hizo un festejo de fin de año y subieron las fotos a la cuenta de Intagrán del Movimiento. En una aparecían Rivero y Fardín muy felices, fundidas en un abrazo en la cabina del DJ, donde la catamarqueña pasaba música. Un internauta compartió un video de aquel emotivo momento y escribió, Calu Rivero y Thelma Fardín, en una fiesta, de joda, celebrando las denuncias contra D'Artes. Pasó este fin de semana. Me parece a mí o un poco raro todo. Al leer el mensaje, Griselda Siciliani, quien es miembro del grupo feminista, estalló de furia al ver el tuit por lo que respondió, ¿pero qué mierda te pasa? Signo de interrogación, ¿cómo las violaron y maltrataron no pueden bailar, reír y abrazarse? ¿Por qué? ¿Preferirías verlas arruinadas? ¿Eso te dejaría más tranquilo? Somos libres y si se nos canta estamos de joda. Vale recordar que Griselda ya se había mostrado furiosa tras las declaraciones de Juan durante la entrevista con Mauro Viale. Entonces, el intérprete negó haber violado a la joven y la acusó de intentar seducirlo. En esos momentos, Siciliani comentó indignadísima, le decís mentirosa a la niña que violaste. Le estás violando otra vez. Almohadilla Bastalla. Hace una semana, Thelma Fardin denunció públicamente a Juan D'Artes por una presunta relación. A su vez, el actor debía asistir a la audiencia de mediación por el juicio que inició contra Calu Rivero, quien lo había acusado de acoso, motivo por el que él inició acciones legales por daños y prejuicios. Ambos casos cobraron tanta relevancia que aún se plantean grandes discusiones en torno a ellos. Calu fue duramente cuestionada desde que habló en contra de D'Artes, pero en cuanto Thelma realizó sus declaraciones, muchas personas le pidieron disculpas. Entre ellas muchos famosos como Eva de Dominici, Adrián Suárez, Sebastián Estebanés, Flor Viga y Facunda Arana. Sin embargo, hay quienes piensan muy distinto y lo evidencian en las redes. Este fin de semana, el colectivo de actrices argentinas hizo un festejo de fin de año y subieron las fotos a la cuenta de Intagrán del Movimiento. En una aparecían Rivero y Fardin muy felices, fundidas en un abrazo en la cabina del DJ, donde la catamarqueña pasaba música. Un internauta compartió un video de aquel emotivo momento y escribió, Calu Rivero y Thelma Fardin, en una fiesta, de joda, celebrando las denuncias contra D'Artes. Pasó este fin de semana. ¿Me parece mío un poco raro todo? Al leer el mensaje, Griselda Siciliani, quien es miembro del grupo feminista estalló de furia al ver el tuit por lo que respondió, ¿pero qué mierda te pasa? Signo de interrogación, ¿cómo las violaron y maltrataron no pueden bailar, reír y abrazarse? ¿Preferirías verlas arruinadas? ¿Eso te dejaría más tranquilo? Somos libres y si se nos canta estamos de joda. ¿Qué? Vale recordar que Griselda ya se había mostrado furiosa tras las declaraciones de Juan durante la entrevista con Mauro Viale. Entonces, el intérprete negó haber violado a la joven y la acusó de intentar seducirlo. En esos momentos, Siciliani comentó indignadísima, le decís mentirosa a la niña que violaste. Le estás violando otra vez. Almohadilla Bastalla. Hace una semana, Thelma Fardin denunció públicamente a Juan D'Artes por una presunta relación. A su vez, el actor debía asistir a la audiencia de mediación por el juicio que inició contra Calu Rivero, quien lo había acusado de acoso, motivo por el que él inició acciones legales por daños y prejuicios. Ambos casos cobraron tanta relevancia que aún se plantean grandes discusiones en torno a ellos. Calu fue duramente cuestionada desde que habló en contra de D'Artes, pero en cuanto Thelma realizó sus declaraciones, muchas personas le pidieron disculpas. Entre ellas muchos famosos como Eva de Dominici, Adrián Suárez, Sebastián Estebanés, Flor Viga y Facunda Arana. Sin embargo, hay quienes piensan muy distinto y lo evidencian en las redes. Este fin de semana, el colectivo de actrices argentinas hizo un festejo de fin de año y subieron las fotos a la cuenta de Intagrán del Movimiento. En una aparecían Rivero y Fardin muy felices, fundidas en un abrazo en la cabina del DJ, donde la catamarqueña pasaba música. Un internauta compartió un video de aquel emotivo momento y escribió, Calu Rivero y Thelma Fardin, en una fiesta, de Joda, celebrando las denuncias contra D'Artes. Pasó este fin de semana. Me parece a mí o un poco raro todo. ¡Gracias!